No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. ¿Qué podríamos estar ocultándote? No lo sé. Buen provecho. Creo que es momento de irme. Coincido, Lassimo. No te desharás de mí tan fácilmente, Perema. Ni papá, ni Ali se tienen que enterar de esto. ¿Comprendiste? Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!